Señor Davis, ¿qué es lo que hace? Quiero que seduzcas a mi hijo. ¿Qué? ¿Quieres uno de estos? ¿Ah? Una llamada mía y obtendrás la residencia. Luego el pasaporte. Lo que quiero es que hagas de mi hijo un hombre. No haré eso. Creo que podría ser gay. ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Y qué? Quiero pasarle mi imperio empresarial a un heredero fuerte, pero nunca lo he visto con una chica. No me cuenta nada de su vida personal. Hoy mi hijo regresa de la escuela de negocios. Y quiero que te veas sensual y sexy para él. ¿Entendido? Mamá. ¿Estás coqueteando con la mucama? Sabía que no iba a renunciar a mis principios y valores. Pero jamás podría imaginar que este apuesto chico cambiaría mi vida para siempre. Mi nombre es Elsa. Y esta es mi historia de amor. ¿Te ayudo con esto? No, no, no. No es necesario, papá. Gracias. Y bien, ¿por qué no conoces a la mucama? Elsa, ¿dónde estás? Sal de ahí y conoce a mi hijo. Él es mi hijo. Adam, ella es Elsa, la mucama. Es un placer, Elsa. El placer es mío. ¿Te encuentras bien? Sí. No dudes en avisarme si este anciano te está molestando, ¿ok? Veo que hay algo de química entre ustedes dos. Los dejaré solos, ¿ok? Los veo en la cena. Bienvenido, hijo. Sí. Bien. Déjame adivinar. ¿Mi padre te pagó para seducirme? Descuida, ¿puedes decirme? Sí. ¿Te prometió algo a cambio? Me ayudaría a obtener la residencia. Ya estoy harto de él. Y tú accediste de inmediato, ¿no es cierto? Por supuesto, harías lo que sea por la residencia, sí. ¿Sabe qué? Si de verdad tuviera la residencia, lo demandaría por lo que dice. Y no acepté la oferta. Espera un momento. Lo siento. Yo de verdad lo siento. Es que yo solo quiero... ¿Qué? Tengo una idea. Podemos hacerle creer que me sedujiste. Sí. Quizá en la cena podríamos pretender que haya una chispa entre nosotros. Luego tú y yo nos iremos a mi habitación. ¿Qué? Solo fingiendo. Sería pura actuación. Y así creo que mi padre estaría feliz. Obtendrías tu residencia y yo... Guardaré tu secreto. No. ¿De qué hablas? Sé que mi padre por fin me dejará en paz. ¿Entiendes? Ayúdame. Ok. Lo haré. Perfecto. Esto es maravilloso. También quiero pedirte... Por favor, oculta mi maletín muy bien en la despensa para que mi padre no lo encuentre. Sí, claro. Gracias. Parece que en serio le ocultas muchos secretos a tu padre. Sin embargo, el secreto más grande estaba por revelarse. Oh, wow. Te ves muy hermosa. Gracias, señor. Wow. Qué mucama tan guapa tengo en casa. Es increíble. La residencia ya casi es tuya. ¿Papá? Sí. Me gustaría que él se hacen ahora con nosotros. ¿De verdad? Y si tanto te agrada, adelante, invítala. No seas tímido. Elsa, por favor. Estaba atónita. Nunca nadie me había invitado a cenar en una casa como esta. O en una mesa como esta. Pero sabía que todo era parte del plan que tenía Adam para su padre. Tú eres la verdadera estrella de esta noche. Debo admitir que disfruté la atención de Adam. Me hacía constantes cumplidos, bromeaba y contaba grandes historias. En un punto, incluso olvidé que estábamos fingiendo. Todo se sentía como un cuento de hadas. Me iré a la cama. Que pasen buena noche. ¿Sabes algo? Bailas muy bien. Gracias, señor. Pero ya puede dejar de hacerme cumplido. Su padre se fue. No, yo solo quiero decirte que... De verdad disfruté la velada. Disfruté hablar contigo. Eres maravillosa, Elsa. Tú también, Adam. Oye, ¿te gustaría tener una cita de verdad? Sí, claro. Genial. Entonces creo que debería contarte mi secreto. Ya lo sé todo. ¿En serio? Ajá. Ahora me gustas aún más. Pensé que tu secreto era que las mujeres no te atraían. ¿Pero qué? Espera. ¿Por qué crees eso? Bueno, tu padre dice eso. Y... De casualidad vi ropa brillante en tu maleta. Espera. Por unas prendas brillantes, ¿crees que...? Ay, no, ya veo. Sí, ahora entiendo. Escucha, lo cierto es que no estudio en una escuela de negocios, sino en una academia de arte. Lo mantengo en secreto de mi padre. Soy bailarín. Sí, y la ropa que viste en mi maletín es para mi nuevo musical. Son solo disfraces. Lo siento mucho. Descuida. Entonces, ¿te gustaría verme bailar? Entradas en primera fila. La mejor vista, lo prometo. ¿Estás invitándome para seguir engañando a tu padre? Te invito porque eres la chica con la que quiero ir a una cita después de la obra. ¿Y bien? ¿Aceptas? Sí. Genial. Ah, espera aquí. Buscaré más vino. Estaba tan emocionada. ¿Cómo era todo esto posible? ¿Cómo este juego falso de repente se había convertido en un hermoso cuento de hadas? Algo no estaba bien. Podía sentirlo. Oye, hiciste un gran trabajo. Te ganaste tu residencia. Estás un paso más cerca de esto. Señor, en realidad no tuve que seducir a su hijo. Créame, le gustan las chicas. ¡Onta! No me importa lo que le guste. Necesito que te embarace. ¿Qué? ¿Crees que no sé nada sobre sus bailes estúpidos? ¿Tratan de burlarse de mí y verme la cara de idiota? Me duele. Sí, también a mí me duele. Necesito un heredero para mi negocio. ¿Entendido? Necesito que tú me lo des. ¡Quítale las manos de encima, papá! ¡Oy, miren al gran héroe! Ustedes no son nada sin mí. ¡Nada! ¿Entienden? No, 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 no van a ningún lado. Tienes que darle un heredero a tu padre, porque es obvio que tú no lo serás. Eres demasiado débil como para manejar mi negocio. ¡No eres fuerte! Todo lo que sabes hacer es ponerte ropa brillante y ridícula y bailar para gente rica. Eres un payaso, hijo. Y tú ya no eres mi padre. Solo quiero un heredero. Parece que nuestro plan falló. No me importa obtener la residencia. Lo importante es que te conocí. ¿No te importa? Entonces, ¿me robé esto solo por nada? ¿Qué? ¿Cómo hiciste eso? No me preguntes. Y así fue como conocí a mi futuro esposo y al padre de mis hijos. Como lección de vida, aprendí que cuando permanecemos juntos, podemos superar cualquier obstáculo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!